Vamos a empezar a alzar el Chevy, a calzarlo por la seguridad que vamos a estar trabajando en la parte de abajo como ya se revisaron esas dos piezas estoy determinando que es esta la que anda fallando o la que ya no sirve pues es el engrane impulsor que va en el diferencial el cual vamos a cambiar este engrane lo podemos cambiar de dos formas bajando toda la caja y obviamente pues cambiarlo pero si no solamente alzando el vehículo quitando las dos flechas, las dos llantas y la tapa donde va el aceite de transmisión que está al diferencial vamos a quitar la tapa y por ahí vamos a cambiar ese engrane entonces bueno amigos derivado a que este Chevy no marcaba la velocidad no marcaba el velocímetro a que velocidad iba este vehículo pues el día de hoy en este video del canal VICE 92 llevamos a cabo la problemática darle solución a esta problemática de inicio se revisó el piñón se revisó el chicote que son los componentes que van hacia clúster ambos se encontraban en buen estado entonces determinamos que era el engrane impulsor que va en el diferencial ahí lo tenemos ese es el engrane impulsor ahí es donde embona mi piñón ahí tenemos la corona y el diferencial entonces se llevó a cabo este cambio de engrane impulsor para esto pues alzamos el vehículo le pusimos unas torres de seguridad para poder sostenerlo en la parte de arriba ya que vamos a trabajar en la parte de abajo se quitaron las dos flechas solamente se quitó la rótula el tornillo de la rótula para poder quitar las flechas las dos flechas lado piloto lado copiloto ambas flechas nivel caja ahí podemos ver la copa que va a nivel caja en este caso se quitaron las flechas luego procedimos a quitar la tapa del diferencial vean ustedes el aceite que tenía aquí aparece chocolate chocolate esa cosa de aceite y pues en este caso también yo tuve que quitar los tornillos de horquilla por el tema del de flecha yo tengo esa S de soporte para darle una mejor estabilidad un mejor soporte a mis puntas a mis horquillas entonces en este caso yo quité los tornillos pero no hay necesidad si ustedes no tienen esa S no hay necesidad yo en este caso la tuve que quitar para poder tener espacio y quitar la tapa del diferencial ahí podemos ver la flecha al lado copiloto solamente se aflojó la rótula y se quitaron las flechas la copa esta de que va en la caja es muy fácil retirarla solamente dándole unos golpes ahí en esas pestañitas en esa muesca que tiene ahí le damos un golpe con un desarmador plano o un cincel y salen muy fácilmente pues aquí ya tenemos la caja vacía donde va mi diferencial ahí va la corona y ahí va mi diferencial entonces una vez quitando esta tapa del diferencial lleva un dado 11 milímetros son unos tornillitos de dado 11 milímetros quitamos los tornillitos sale el aceite y podemos ver el diferencial esta corona la podemos quitar muy fácilmente también lleva unos dientitos entonces lleva rosca como si fuera un tornillo una tuerca vamos a pegarle con un cincel a los dientitos a manera que vaya aflojando la corona y pues una vez quitando la corona en automático alzamos el diferencial y sale aquí tenemos la cuerda de mi corona entonces la vamos aflojando y ahorita de la misma manera vamos a ir metiéndola como si fuéramos apretando para esto pues marcamos lleva un segurito aquí lo marcamos con este diente de aquí este de aquí lo marcamos y nos dio cuatro vueltas entonces las mismas cuatro vueltas le voy a apretar ahorita que la pongamos aquí tenemos el diferencial y este es el engrane impulsor que fue el que se nos dañó fue el que ya nos sirve por ese motivo ya no me marcaba la velocidad vean ustedes aquí tenemos el engrane este engrane este engrane es nuevo este engrane tuvo un costo de 200 pesos mexicanos 10 dólares y tenemos el engrane que ya está dañado vean ustedes este engrane ya está este roto ya no sirve por ese motivo ya no me marcaba la velocidad por el engrane impulsor entonces este engrane va aquí este engrane va aquí como se pueden dar ustedes cuenta aquí en el diferencial tiene unas unas muescas donde debe de embonar mi engrane por estas pestañitas embona sin mi engrane pero pues se dañó aquí tenemos el diferencial estos valeros ya los probamos están en buen estado si ustedes van a llevar a cabo esta reparación pueden aprovechar y cambiar estos retenes de flecha estos retenes cuando se vencen empieza a gotear aceite tenemos uno de cada lado donde va la flecha estos retenes valen su costo aproximadamente de 100 pesos 5 dólares aproximadamente ya que hay que ponerlo con una prensa hidráulica hay que ponerle acá un dado o algo para poner la prensa y que se vaya introduciendo el engrane en este caso no encontré ninguna prensa debido a que no tenía yo en que moverme ya no fui con mi amigo el mecánico pero ahí está como le hice con la pistola de calor papá me traje la pistola de calor lo calenté le metí la pistola de calor de este lado todo todo al interior una vez que calentó muy poquito agarro y pum lo meto y paso un martillazo con el martillo de goma y vean ahí quedó ahí quedó mi engrane impulsor estos engranes son donde va la flecha cuando estos ya tienen desgaste la copa se mueve tutututut se mueve aquí vemos en el interior el marcaje de la copa está bien está en muy estado silicón de altas temperaturas hago mención que también pueden poner ustedes su junta pueden comprar la junta vale como 100 pesos mexicanos más o menos no es cara la junta pero también el silicón es muy eficiente y queda muy bien pues es muy fácil muy sencillo lo que llevamos a cabo el día de hoy la herramienta que se ocupó fueron un dado 17 para las tuercas los virlos de la llanta un dado 30 milímetros para la tuerca de la flecha aflojamos la rótula y la rótula lleva un dado de media para aflojarla en mi caso que tuve que aflojar las horquillas llevo un dado 17 milímetros poder quitar la cajita la tapa de la caja del diferencial lleva un dado 11 milímetros y el cincel y un martillo para sacar mi copa lado caja y darle vuelta a la corona para que vaya aflojando amigos pues así llevamos a cabo esta reparación no hay necesidad de bajar la caja como muchas personas dicen como muchos mecánicos dicen que hay que bajar la caja eso no hay necesidad ahí podemos ver la cuerda donde va mi corona entonces pues es algo muy sencillo es algo muy fácil ahorita pues vamos a poner aquí no le vamos a poner junta le vamos a poner silicón esperamos 20 minutos a que seque y montamos la tapa del diferencial pues queridos amigos ustedes pueden llevar a cabo esta reparación no hay necesidad de bajar la caja es un poco incómodo si ustedes tienen la herramienta y pueden alzar su vehículo lo pueden hacer ustedes mismos esto aplica para cual sea versión de Chevy para el Corsa para el Aveo para muchos autos que llevan ese engrane en el diferencial amigos yo me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy muy pronto con un nuevo video no